Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo Saint Seiya Unboxing Como les prometí, vamos a alternar entre caballeros dorados y caballeros de bronce Y esta vez tuve una decisión muy 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 difícil que tomar Entre dos caballeros que estoy loco por abrir Las opciones eran Shiryu de dragón V1 o Yoga de cisne V1 Al final, por ser mi favorito, ganó el hermoso Yoga de cisne Vamos entonces con el que ha sido mi favorito Desde el primer día que vi la serie, fue el primer capítulo que vi Fue la pelea de Yoga contra Ichi en el torneo galáctico Y esta es la versión V1, con su armadura original Que es nuevamente una de mis favoritas en la serie Al final me decidí por coleccionar estos V1 y no me arrepiento en lo más mínimo Por acá atrás tenemos la pose de acción con su polvo de diamantes Un par de rostros distinto, vemos la forma objeto también ahí en la esquina inferior a la izquierda Por este lado un diseño o de la caja que me gusta muchísimo de estos V1 Que muestran al caballero entero así como con un acercamiento Si tú pones todas las cajas una al lado de la otra de Pegaso, Yoga, Shiryu, etc Quedan súper chéveres como se ven todas así juntitas Aquí por delante nuevamente la forma objeto, un ataque Y vamos a empezar de una a abrir esta figura porque estoy loco por ver cómo queda Hoy es el día perfecto también para abrir a Yoga porque está frío, lluvioso Es un día hediondo así que podemos pretender que estamos en Siberia Vamos con el cuchillo morcillero, esta es una figura nueva Es la versión Revival que como les expliqué la otra vez No es un cambio grande como por ejemplo de un Midcloth a un Midcloth EX Pero sí hicieron algunas pequeñas mejoras y lo más importante son más baratas Al producir más unidades de la misma figura pues obviamente baja el precio Y desde ya estoy viendo que esta figura me va a encantar No lo dudé en ningún momento, me encanta el casco del cisne, siempre me gustó En el primer blister sale Yoga con casi todas las partes de la armadura También sus tres rostros distintos, uno neutro, uno de ataque y uno mirando así como de reojo Como si se acabara de encontrar con Shun en la casa de Libra En la segunda salen las piezas más grandes de la armadura como su pechera, su falda, el casco hermoso Y también la base para la forma objeto Vamos entonces a cortar las cintitas que aseguran estos blisters para que no se abran a mitad de camino Cuchillo morcillero ya cumplió su misión Y tenemos un avance lógico, hoy vamos a intentar con guantes de látex A ver si podemos agarrar las piezas un poco más fácilmente Que saben que con los de tela estaba sufriendo de una manera horrible Lo único malo es que ya no parecemos Mickey Mouse armando juguetes Vamos a arrancar con la base como siempre así que deshagámonos de este blister primero Sale el ganso hermoso divino Y me gusta muchísimo el detalle que la base del ganso del pato del gil Si es de este, es la misma pieza que tiene Yoga en su brazo izquierdo de la armadura Pero en una versión mucho más grande Por aquí sale la falda e igual que sella la falda es de plástico La parte que asegura el cinturón digamos es de metal Pero las partecitas de los lados de la falda si es de plástico igual que sella Y sale su pechera también con su hermoso cisne Una versión más chiquita de ese cisne que tal vez sea para la forma objeto Ahora vamos a chequear Y el casco que siempre fue una de mis cosas favoritas del caballero de cisne Yoga no tiene que salir por el momento pero si vamos a sacar sus sombreras Alcanzan a escuchar la lluvia les dije podemos pretender que estamos en Siberia y que está nevando Vamos entonces con las instrucciones y parece ser una figura bastante sencilla No tiene demasiadas partes La forma objeto igual probablemente nos va a volver loco Lo primero que hay que hacer es descuartizarla como siempre Y aquí está lo que les decía aunque después lo van a ver en el acercamiento La base de la forma objeto es la misma pieza que tiene Yoga en su brazo izquierdo Y ya estoy confundido directamente con la primera pieza Ah no, ya vi que es lo que hay que hacer Aquí va a ir la pechera Le quitamos este como símbolo del cisne Las sombreras encajan también en esta pieza grande así que las podemos poner de una vez Está un poquito difícil de ver en la foto y como les dije las instrucciones ¡Ey Dios mío! Como les dije las instrucciones siempre están en japonés A veces toca interpretar nomás y esperar que salga bien Por el frente de esta pieza grande donde pusimos la pechera va a ir también el símbolo este del cisne que tenemos al frente Ahora en la parte de la cabeza del ganso van a entrar aparentemente las alas Vamos a poner esa pieza chiquita primero Y los guantes sí tienen un poquito de mejor agarre pero tampoco es una maravilla Los dedos humanos siguen siendo el mejor diseño para agarrar cosas Por algo tenemos huellas digitales que nos dan como tracción Ok, el casco ahora engancha por atrás El pobre cisnecito este chiquito de su casco queda escondido Y esta pieza vuelve ahora a la que habíamos armado con la pechera Y listo, terminamos esta sección por lo menos El brochecito ese de la falda que le pusimos aquí adelante Que después lo van a ver porque es un detalle bonito, es rojo Se cae con solo mirarla Así que vamos a dejar esto por acá a un lado y no lo tocamos más A continuación viene el armatoste este raro Aquí en la parte que encaja después en el armatoste que ya hicimos Van las partes grandes de las piernas Por acá arriba van a ir los cubre puños Que son piezas que normalmente no se notan mucho Pero en este caso sí están expuestas Así que las vamos a poner Porque le va a dar un brillo bonito por arriba a esta parte de la armadura En este pedazo va a ir el cinturón Y el cinturón al parecer se le quitan varias piezas Que vamos a poner en otro lugar en la armadura Estamos ya casi terminando guys Aquí nos faltan estas dos piecitas de la rodilla Y aquí es donde vamos a averiguar si los guantes de verdad nos benefician o no Sí, muchísimo más fácil Estas partes de la rodilla siempre son un dolor de huevo Terminamos entonces con su colita Y ahora vamos a poner estas piezas que le quitamos a la falda Van a ir en este armatoste y espero no desarmarlo totalmente tratando de ponerla Y con eso terminamos Lo único que no supe es para qué carajo te dan esta como pechera más chiquita Igual él siempre ha tenido una pechera bien grande En fin, vamos a ponerla en su base Y vamos a ver el acercamiento de esta excelente, excelente forma objeto Aquí está entonces el hermoso ganso no divino en su versión V1 La primera versión de esta armadura de cisne Allí adelante pueden observar si esta cosa enfocara bien Ese brochecito rojo es el que va en la falda normalmente Y queda de una manera ahí bastante jodida Aquí por el lado pueden ver estas son las partecitas que les decía de la falda Que se pueden quitar y le da un efecto como de que está cubierto por plumas Aquí tenemos la colita del cisne Lo hacemos enfocar manualmente porque mi celular está decidido a no colaborarnos Aquí pueden ver también el casco engancha ahí Les voy a mostrar igual una toma por arriba Para que puedan ver lo de las plumas, donde queda el casco y todo eso Pero una forma objeto muy muy bonita Una de las más representativas digamos de su animal Que es el cisne, este si se nota claramente lo que es Vamos a verla por arriba rápidamente Aquí pueden ver entonces, estas son las piezas de la falda que les mencionaba Estas que van aquí como a los costados, ven que son como unas plumas El casco engancha por atrás El casco va clavado ahí atrás del pescuezo del pato Tiene su colita ahí atrás Todas las piezas de la armadura absolutamente Hasta los cubrepuños que son estas dos chiquitas Todas las piezas se utilizan Y acá un acercamiento más detallado de ese brochecito rojo Que es el del cinturón Y bueno, su pechera clásica de cisne Guárdenla en su memoria entonces porque es hora de desarmarla Y lo más probable es que nunca la volvamos a ver en su forma objeto No tiendo a armar y desarmar mis figuras Es más, hasta a veces posarlas lo pienso muchísimo Las articulaciones entre más se muevan, pues más se gastan Más flojas quedan Así que en realidad uno debería armarlas una vez Tomarle fotos o hacer un video como este Es un muy buen recuerdo del proceso Y ya después dejarlas tranquilitas Como siempre vamos a empezar con una buena descuartizada Le quitamos su cabeza Aunque se las voy a mostrar una vez sin casco Tal vez, no sé si vale la pena Porque, oh my god, la cabeza de este man está re difícil de sacar Si estuvo difícil de sacar Va a estar difícil de meter Le quitamos sus manos también Porque sin duda les vamos a poner la Oh my god, esta figura Sus patas Una de estas no hizo pluck Esta tampoco Pero podemos empezar con yoga Y seguramente la primera vez también se los muestre con las alas Y eso, tal vez en una pose de polvo de diamantes Aunque eventualmente no lo dejaré posado con alas Porque no es su forma natural de ser Pechera engancha por acá De forma muy sencilla Práfata No le voy a poner la pieza del frente todavía Porque es de plástico Y quiero dejarla tal vez para el final Y me acabo de dar cuenta que no tengo ni instrucciones Pero creo que no las necesito Creo Podemos ir poniendo también las piezas de sus piernas Que son bastante grandes Y así le podemos devolver los pies Le devolvemos sus patush Él no tiene musleras Es una de las figuras que no tiene musleras Solo tiene la rodillera y la canillera La gran mayoría de estas figuras viene con una pieza de muslera también Pero esta no Y guys, esta figura comparada con la de Pegaso Es como un poco más maciza No sé cómo explicárselas Pegaso, este Pegaso B1 Que fue el último B1 que abrimos O bueno, el único que hemos abierto hasta ahora Es como bien flaquito A excepción de los cachetes Es un Pegaso medio desnutrido A continuación podemos hacer los brazos Y escoger un par de manos de una vez Nuevamente no tiene la piecita que va acá Como en el bíceps Solo tiene los antebrazos Uno pequeño y en el otro está este escudo grande Que siempre me gustó del diseño de yoga Es un caballero que tiene como escudo Voy a tratar de ponerle... Él viene con una versión de las manos Que vienen unidas para polvo de diamantes Voy a reconstruir la falda que tuvimos que desarmar Y aquí si quiero ver rápidamente No sé si las instrucciones Pero por lo menos una foto de la caja Porque la falda tiene como una forma de plumas Y quiero asegurarme de que las esté poniendo En la dirección correcta Y solo falta voy a ponerle su casco Luego sus alas Y después con un poco de suerte las manos Y bueno, ya que estamos hablando del casco Aprovecho para decirles que el casco normalmente Es una de las piezas más delicadas Y en la mayoría Si no es que en todos los casos es una pieza de plástico Yo les recomendaría dejarlo siempre De último, poner la cabeza en el muñeco Porque la cabeza hay que hacerle un buen poco Ven, ahí salió volando un pedazo Hay que hacerle un buen poco de fuerza para que entre Y después, cuando ya tengan la cabeza asegurada en su lugar Le pueden poner el casco Si no, es casi garantizado, guys Que van a dañar el casco Es una pieza muy, muy delicada Y ahora sí es el momento de la verdad Recen para que no dañe la figura haciendo esto Vamos con la mano derecha primero Nuevamente, esas coyunturas En esta figura en particular Bien, bien, bien Esto es a lo que me refiero ¿Ven ese pipicito? Eso es lo que engancha acá en la mano Y en esta figura son mucho más gruesos de lo normal Ok, ahí entro una Vamos a tratar de poner la otra Oh my god, esto va a ser un pedo Ah, y acabo de descubrir Para qué es la pechera más pequeña Con esta pechera grande Los brazos no alcanzan a cerrar lo suficiente Para unirse en la pose de polvo de diamantes Así que tenemos el chance de ponerle esta pechera Aunque sea una vez Pero obviamente después lo voy a dejar parado así neutro Con la normal, con la grande Aquí viene la segunda Tratar de... Oh, ahí entró La ponemos así Los pulgares quedaron para arriba Perfecto Porque eso es algo que es muy fácil que le suceda a uno Que las manos queden con orientación incorrecta Y los pulgares queden parada Mirando para el lado que no es Vamos a ponerle sus alas Y vamos a ver el primer acercamiento de yoga de cisne Con su postura Lo voy a poner con alas esta vez Y haciendo su ataque del polvo de diamantes Y guys, en este caso Ni siquiera voy a poner la mesita esta De dar vueltas a dar vueltas Porque la superficie es súper lisa Y en estas poses de acción Siempre hay la posibilidad De que el caballero se te abra de patas Y se te vaya de cabeza Ya me pasó tres veces tratando de hacer esta toma Pero aquí está yoga entonces Con su posición del polvo de diamantes Las manos unidas Siempre es un detalle chévere Cuando te dan la posibilidad De hacer el ataque del caballero Camus viene con lo mismo Para poder hacer la ejecución de Aurora Ahí lo tenemos con su casco Con ese tono azul Ahí en el emblema Digamos de enfrente El cisne sí tiene el detalle De los colores en los ojos Ahora lo vamos a poner Un poquito más Una pose más neutra Ahí está el broche Ese rojo de su cinturón Y con las alas Que es el único chance Que lo vamos a ver con alas Es ahora Aquí está ya en una pose más neutra Sin sus alas Con la pechera grande No sé si alcanzaron a observar En la anterior Que tenía puesta esa pechera chiquita Que al principio no tenía ni idea Para qué carajo era Bueno, era exclusivamente Para la pose polvo de diamantes Un detalle que no me gusta Por atrás Ven ese agujerito Ahí es donde normalmente Entran las alas Y normalmente en estas figuras Te dan una versión De esa parte de atrás Con agujeros Y otra sin agujeros Así si no le vas a poner las alas Pues no te quedan Esos huecos ahí atrás Afortunadamente Lo voy a posar de frente No se van a ver Pero es un detalle Que me parece que falla En esta figura Es no darte esa opción De cubrirla Podemos verlo más de cerca Con su rostro neutro Tiene su símbolo de cisne Ahí en el casco Su broche rojo Su como escudo del cisne Que nunca entendimos Porque carajo El cisne tiene un escudo también Por detrás Ahí está el detalle De los agujeritos Que les dije Que es donde enganchan las alas Su pelo largo También la parte de atrás Del casco Es uno Es el único Creo de los V1 Que tiene casco abierto Todos los demás Tienen casco cerrado Podemos empezar a verlo Con otras figuras Y qué mejor lugar Que arrancar Comparando su versión Una con su versión Que sería que Cuatro ya divina Y guys Esta figura Esta versión del cisne En su armadura divina Es una de mis figuras favoritas De toda la colección Es mi favorito De los divinos Y en este caso Si no es porque Yoga sea mi personaje favorito Ni mucho menos Este diseño De esta armadura divina Es absolutamente hermoso Los colores El contraste Con ese dorado Los detalles Absolutamente todo Y aquí lo tenemos En su versión 1 En la cual también Me parece genial Tiene el detalle ese Del broche rojo En su cinturón No me arrepiento En nada De haber escogido Abrir a Yoga hoy Antes que a Shiryu Ahora lo tenemos Con sus dos maestros Y aquí podemos observar Un par de cosas Primero La diferencia en tamaño Entre Camus y Yoga Camus siendo una versión EX Y Yoga siendo la versión Midcloth normal Pero el que si es un poquito Sorprendente Es Cristal Este Cristal es un Midcloth normal No EX Y tiene un muy buen tamaño Comparado con Camus Camus sigue siendo un poquito Más grande Pero no es tan grande La diferencia como con Yoga Estos son sus dos maestros Por lo menos Según el anime Ya sabemos que en el manga Cristal no existe Y por esta razón No existe tampoco en el juego Lo cual es una lástima Antes de terminar Tenía que recrear este momento Porque como ya les conté El primer capítulo De Caballeros que yo vi Fue la pelea De Yoga contra Ichi En el torneo galáctico Ese es el tercer capítulo De la serie Me enamoré de una No solo de la serie Sino también Yoga Se convirtió en mi personaje Favorito A ver Al ver como destruía Totalmente al pobre Ichi Y aquí los tenemos Entonces En su enfrentamiento Y creo que me gustó Dejar a Yoga Con esa pose del dedo Como desafiante Y ya para cerrar Y mi parte favorita Siempre La comparación Con el Vintage Aunque igual que con Sella Es la comparación Con el Vintage V2 Nunca tuve los uno Y guys Esta figura Tiene una historia Muy muy linda Fue el primer regalo De mi papá La primera figura Que tuve de Caballeros del Zodiaco Es esta que ven aquí enfrente O sea que Si la pintura Está un poquito jodida Si los detalles Se han fregado bastante Es porque esta figura Lleva 25 años Conmigo En mi colección En mi vitrina Nunca ha sido reemplazada Él e Ikki Son los últimos sobrevivientes De esos regalos Que me hizo mi papá Que ya mi papá falleció Así que una figura Que tiene un valor Sentimental enorme para mí Y ahora tenemos El Midcloth De su versión 1 Y listo amigos Eso es todo por hoy Con eso terminamos El unboxing De mi personaje favorito En su versión V1 No lo tengo acá en la mesa Porque lo pueden ver Ahí a mi izquierda Como ha quedado En la vitrina por ahora Aunque ese es un display Que está en evolución Tenemos que agregar Los otros V1 Eventualmente quisiera tener También a Marine Shine a June Y todos esos Como que van a ir juntos Con la armadura Chimba de Sagitario Y el Saori Tatsumi Y todo eso Me parece que se va a ver genial Yo aquí me despido por hoy La próxima vez Volveremos con un dorado Solo faltan dos Que son Mu Y hay oro Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente Muy pronto Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil